Comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Don Vicente, te suponemos ya preparando la Navidad. Muy buenas noches. Sí, sí, como me veis. Buenas noches, Javier. Estoy aquí muy navideño. Ya ha llegado diciembre. Hay que ser tradicional en este aspecto. Cuéntanos, ¿se respiran aires de adelanto electoral en la comunidad valenciana? Vamos a ver. Yo sabéis que soy muy crítico, pero a la vez muy sincero. Yo quiero asincerarme. La semana pasada sabéis que estuve en Bruselas con el propio presidente de la Generalitat y me dio tiempo a hablar con él justo de este tema. Ahí donde decíamos hace un mes que no teníamos muy claro este adelanto electoral, ahora no está tan sumamente claro que fuera inminente este adelanto electoral como sí pensábamos hace dos o tres meses. Pensad que las encuestas, vosotros habéis reflejado la encuesta en este caso de La Razón, pero prácticamente se están conociendo encuestas todas las semanas en Valencia. Y, ojo, no hay que vender la piel de los antes de cazarlo, como bien dice el refranero, porque sí que es verdad que prácticamente están casi casi un 50% la derecha y la izquierda en cuanto al número de votos. Entonces, cualquier aspecto puede pasar para que se decante la balanza hacia uno u otro lado. Eso es lo primero. Lo segundo me gustaría, si me dejas dos minutos, hacer un análisis electoral muy rápido. Adelante con ello. Claro, vamos a ver, para que tengamos muy claro. Sobre todo porque la gente es normal, que los que estamos ahí no lo percibimos, o los que están en casa no lo perciben, pero cómo están los partidos políticos. Hoy en día, lo más importante será ver cómo están los partidos políticos a nivel interno, por si al final se aceleran las elecciones anticipadas o no, cómo estarán los partidos. Por una parte, en la jaula de grillos que toda la vida había sido el Partido Socialista, parece ser que el único problema que tenían con la gente de Ábalos en este último Congreso, Chimo Puig, extraordinariamente lo ha conseguido de alguna manera relativizar. Así que este Partido Socialista, que recordemos que antiguamente todos los secretarios generales no duraban ni una sola legislatura, algunos de ellos muy pocos meses, Chimo Puig, no sé cómo lo ha conseguido esta mezcla de poderes, pero sí que es verdad que ha pacificado bastante el partido en este sentido, o es que se ha cargado a todos sus oponentes, pero sí que es verdad que ese partido parece más tranquilo. Si empezamos a mirar cómo está el Botánico, el Botánico no compromisamos, que ya solamente con el tema de Oltra, dentro del compromiso están completamente divididos, no saben hacia dónde van, muchos de ellos no saben ya si Oltra está adentro, está afuera, si van con más país de rejón, si van junto a Podemos, hay mucha incertidumbre. Incluso dentro de los partidos hay bastante marea interna. Podemos, recordemos que es la tercera patada del Botánico, que automáticamente ha tenido también sus problemas internos. Cuando se fue como vicepresidente de la Generalitat y líder de Podemos, Rubén Martínez Dalmau, lo lógico hubiera sido que a la síndica de Podemos, a Pilar Lima, que recordemos que también hubo bastante follón en su elección, porque había otra síndica anteriormente, hubiera ocupado ese cargo de vicepresidente de la Generalitat y sin embargo, a dedazo limpio, eligieron a un tercero, a Iñueca, que ni siquiera estaba en Cortes Valencianas, a Iñueca, para ocupar ese cargo de la Generalitat. Entonces está un poquito movido, pero claro, si nos vamos a cómo está la oposición, pues un poco extraño, porque el Partido Popular, que está muy victorioso, y yo me alegro por ello, pero es verdad que en las Cortes Valencianas ha bajado mucho el tono en los últimos meses, antes incluso en los medios de comunicación nos llegaban notas de prensa y se veía mucho el trabajo de todos los días. Estos últimos meses parece que se está ralentizando, no sé si se están organizando internamente o qué. Vox, últimamente, en Cortes Valencianas, es que no vemos absolutamente su trabajo, por lo menos la gente que estamos trabajando ahí. Yo quiero ser muy crítico porque responsabilizo, y es una opinión personal, pero responsabilizo de quien está ocupando la Generalitat Valenciana a la oposición en general por no hacer su trabajo. Deben de hacer las cosas claras. Y Ciudadanos, todas las encuestas les dan fuera absolutamente de todas las instituciones. Si bien es verdad, parece que han cogido fuerza esta última semana porque lo que nosotros esperábamos todos los telespectadores, que quiera Vox, que salir, radicalizarse con camisetas, los únicos que han tenido, y voy a decirlo hasta ahora en la noche, que ya no se haría infantil, cojones, lo voy a decir como se llaman, cojones, directamente, de salir con unas camisetas diciendo oiga, vete ya, han sido Ciudadanos. No sé, algo se está moviendo, eso es verdad, pero ojo, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, porque si bien unas encuestas dicen una cosa, las otras dicen el resto. Lo que hay que ver y valorar es las tendencias. La tendencia en general, compromiso, baja, la intención de voto, pero ese otro se está yendo al sol. De Ciudadanos, todo el mundo nos creemos que el 100% del votante se va a ir al Partido Popular. Luego otras encuestas dicen que no, que no es así, que puede seguir algo al sol. Entonces, mientras estemos en ese 50%, yo no me creo a las personas que van de... o sea, que quieren vender esta piel y van de ganadores porque nos podemos dar otra vez en nuestros dientes en el suelo, como bien se dice. Efectivamente, hemos estado viendo otras encuestas de semanas anteriores y reflejan lo que tú decías, un empate entre ambos bloques y es esta, la de la razón en todo caso, la que sí se aventuraba a dar esa suma con Vox, un gobierno, argumentando lo que tú comentabas ahora, que el PP absorbía todo ese votante de Ciudadanos, pero efectivamente habrá que ver lo que ocurre. Queda mucho oso por cazar todavía antes de vender esa piel. Pero por cierto... Dime, dime, dime. Me gustaría, aparte, déjame abrir un paréntesis a todo esto porque a la gente le va a interesar, a partir del viernes por la noche al sábado, y ojo, que va a ser un caballo de batalla... Es justo lo que te iba a preguntar, justamente. Mañana se van a aprobar las sanciones. El sábado entra en vigor la obligatoriedad del certificado COVID para entrar en una serie de locales nocturnos que tengan un aforo superior a las 50 personas, casales falleros, restaurantes, para acudir a actos y eventos de más de 500 personas. Y como decimos, mañana el Consejo de Gobierno aprobará las sanciones correspondientes para un certificado COVID que, según Chimo Puig, es necesario en los espacios en los que existe mayor posibilidad de contagio. Así lo decía. Bueno, siempre serán los espacios donde se puede producir mayor contagio. Eso es así. Saben que los espacios cerrados son espacios donde hay más posibilidad de contagios y saben también que son aquellos espacios donde estar con mascarilla y con distancia es muy complicado. Y efectivamente, me imagino que era lo que me ibas a decir, eso ha causado una controversia enorme. Cuéntanos cómo se ha cogido esta medida. Déjamelo primero decirte. Acaban de salir a cenada los datos de la Consejería de Sanidad. Son escandalosos. Escandalosos en cuanto que algo estamos haciendo mal. Por supuesto, ya damos por hecho que estamos en esta sexta oleada de la pandemia, por desgracia para todos. La economía no puede resistir una sexta oleada y menos restricciones. Y el problema es que todos los días estábamos, acordaos que hace dos o tres semanas hablábamos, cuando podíamos, de que habían 300, que se iban cada vez más a 500. Ahora la media son 1.200, 1.300 contagios diarios. No han salido las cifras todavía del Ministerio de Sanidad, pero la incidencia acumulada, si no ha llegado ya a los 250, es riesgo extremo. Realmente lo rozaremos esa cifra. Recordemos que ya hay, y la Consejería de Sanidad no está actualizando todos los días los datos en su web, pero ya hay cerca de 50 municipios con riesgo extremo, incluso algunos con 1.200 de incidencia acumulada, más incluso que en la última ola. Algo está pasando. Sí que es verdad que es gente muy joven, incluso niños, los que se están contagiando hoy mismo, se están diciendo que hasta ahora que habíamos conseguido que todo el ámbito educativo más o menos pasada desapercibida, hoy todos los brotes de más de 10 personas son en el ámbito educativo. Algo está pasando. Con este panorama, ¿qué hacemos? Pues se están fiando todo a dos. A la lucha de la pandemia. Una, la vacunación, que es muy importante. Y ligada a esta, lo que Chimo realmente nos está diciendo es que la única forma de obligar a la gente a vacunarse es implantando el certificado COVID. ¿Cuál es la idea? Pues que cuando tú vayas a tu vida diaria a hacer esa vida diaria se vea dificultada si tú no estás vacunado. Se pueden obtener de todas formas de tres maneras. La típica, que es que tú tengas las dos dosis o las tres, en este caso de momento son las dos, porque la comunidad valenciana solo ha probado que para sanitarios, para personal con mucho riesgo o mayores de 60 años se está empezando a aplicar y ya llevan bastante gente aplicada, un 30% la tercera dosis, pero de momento se establece que la pauta completa son dos dosis, exceptuando las de Janssen, que eran una. Entonces, aquellas personas que tengan las dos dosis, automáticamente en la página web de la Consejería de Sanidad podrán entrar y te pone a obtener certificado COVID. Te lo sacas, pones el número de SIP y automáticamente te lo enviarán el certificado. Otra de las maneras es hacerte una PCR o hacerte un test de antígenos, pero ojo, que esos certificados serán temporales, en el test de antígenos serán 24 horas y la PCR 72 horas, pero después de hacerlas y certificarlas por un organismo evidente, como pueden ser unos laboratorios, que te puedan dar un resultado fehaciente y esté, además, aprobado por la Consejería de Sanidad, tendrás que ir a la Consejería de Sanidad, a la página web, a rellenar los datos y te los validen. Eso tendrá que ser complicado. ¿Problema de todo esto? Pues que, por ejemplo, Vox ya anunció, la síndica Ana Vega, hace dos semanas, que si esto se lleva a efecto, pondrían una demanda directamente a la Chiquita Valenciana. Hoy han vuelto a decir que sí que van a exigir que se paralicen el test de JCV. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es el máximo tribunal, lo que ha hecho es decir que, como están haciendo muchos, diciendo que puede ser anticonstitucional, pues no se sabe, pero que al final los beneficios superan aquellas cosas que nos puedan resultar perjudiciales para todos. La polémica está servida y al final vamos a tener todos que llevar en el móvil o en el papel, en el certificado, porque aún quedan 300.000 valencianos, casi, casi, ya no son 300.000 exactos, son 297.000 y pico, que todavía en esa, ojo, porque los datos son muy sufridos y hay que mirarlos con lupa, en esa población diana, que son más de 12 años, todavía hay casi 300.000 valencianos que no se han vacunado. ¿Qué pasa? Que al final la ciencia lo que nos dice es que es verdad y, ojo, aquí quiero romper una lanza en favor de la ciencia, que es verdad que esta vacuna no es una vacuna al uso, tú te sigues contagiando, pero los datos que nos están llegando es que un 70% de gente que está llegando a la UCI y que está hospitalizada alrededor de un 60% son gente que no tiene la vacuna o solamente tiene una dosis. Con lo cual, el mal menor parece que sea la vacunación. Así es, así es. Según nos dicen los científicos, estar vacunado no impide contagiarse ni ser transmisor de la enfermedad, pero sí consigue que en caso de enfermar, los síntomas son muchísimo más leves, con lo cual se reduce absolutamente la mortalidad, con lo cual efectivamente la mayor parte de gente que cae enferma ahora es gente que no se había contagiado. Ante lo cual, lo suyo es recomendarle a la gente que se vacune. En fin, Vicente, el sábado, a partir del sábado tenéis en la Comunidad Valenciana el pasaporte COVID, el certificado. Es muy importante y sigo diciendo y me uno a tus palabras y celebro tus palabras de lo importante es vacunarse porque por desgracia de la Comunidad Valenciana volvemos a liderar, es esto que le pasa a España con respecto a la Unión Europea, cuando bajamos, bajamos mucho, pero cuando subimos somos los que más subimos. Por desgracia volvemos a liderar la cantidad de fallecidos. Hoy se han reportado, si no me equivoco, seis fallecidos. En esta semana llevamos más de 25 personas fallecidas. Es verdad que son personas mayores. Que luego la gente nos dirá, ¿también se mueren del resfriado? Es verdad, pero evitemos una muerte porque al final son gente que tienen patologías previas, muchos de ellos no se han vacunado y al final lo que les pasa es que llevan a este dolor de familiares porque al final quien se va lo pierde todo, pero los familiares nos quedamos ahí. Intentemos evitar este dolor y no hagamos de esto una cuestión política. Intentemos todos luchar a una porque la economía nos va en ello y no nos podemos permitir más restricciones y ojo, que Chimo Puig ya ha dicho que si siguen los números como siguen habrá que empezar a pensar otra vez en restricciones y no quiero pensar en plena intento de recuperación porque no nos hemos recuperado qué puede suponer esto para la economía y para todos. Pues ahí queda el aviso a navegantes, a vacunarse todo el mundo que de momento es el mal menor. Ya sabéis, Vicente, a partir del sábado para entrar en los bares, en los restaurantes y en sitios el certificado COVID. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Pues nada, a ti, Javier. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, adelanto electoral en Valencia.